Cuando la tarde languidece y renace la sombra En la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letraco de la noche parece decir Cuando la tarde languidece y renace la sombra En la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letraco de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Tiene esa bomba nuela en su amargura Pasa incansable en las noches moliendo café Cuando la tarde languidece y renace la sombra En la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letraco de la noche parece decir En el letraco de la noche parece decir Cuando la tarde languidece y renace la sombra En la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letraco de la noche parece decir Cuando la tarde languidece y renace la sombra En la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letraco de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Tiene esa bomba nuela en su amargura Pasa incansable en las noches moliendo café Y cuando la tarde languidece y renace la sombra En la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letraco de la noche parece decir En el letraco de la noche parece decir En el letraco de la noche parece decir